Necesitan un ventilador ustedes. Bueno, mucho preparativo, se ve que viene potente este grupo. Junca es una banda conformada por gente conocida, amiga. Hace un año y medio que se encuentran transitando los caminos de la música, interpretando temas del cancionero popular. Hasta el día de la fecha han estado presentándose en diferentes peñas de Esperanza y de la zona. Cabe mencionar también su presentación, llegando a últimas instancias en el Festival de Guadalupe, reconociéndose como finalistas también. Bien, no tenía eso. ¿Estaban solos? No. Bien. En la costa. Revelación. Muy bien. Espectacular. Esperemos, no se rebelen acá, pero sí que la gente se revele y pueda bailar esta noche aquí. José Charra, Nicolás, Elvio, Donet, Leo Butarelli y el Emi Bissud. Kunkai presenta... Ah, Nahuel Rodríguez, no lo tengo acá. Y Nahuel Rodríguez, lo recibimos con un fuerte aplauso. Kunkai. 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 En ella silban los crespines, su llanto y dolor, en ella sueñan los chavizos, su mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en coplas de amor, la puerta abierta es el mensaje de su corazón. Leyenda y vida se transmiten en coplas de amor, la puerta abierta es el mensaje de su corazón. Chufito, chufito, no, un poquito más en mi voz, así un poquitito más. Bueno, antes de seguir les voy a dedicar los próximos dos temas que son seguidos para Machi, para Juan, y para todos aquellos amigos, para mi amigo Ariel Garé y su novia que han venido en Santa Fe, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.